Hola amigos, nosotros somos Tresme y queremos invitarlos para este viernes a las 21 horas a conectarse al canal de Facebook y Youtube de la Intendencia Departamental de Tacuarembó para vernos en vivo en los toques virtuales aquí en la Sala Broco, en la Casa de la Cultura de Tacuarembó. Hola, soy Lucia de San Luis, los quiero invitar para este viernes a partir de las 21 horas a que vean los toques virtuales, va a estar en la página oficial de la Intendencia, así que nos vemos ahí.